Estarás al galán en este video podcast. De manera, yo ya aprendí, o sea, de veras, yo he tropezado con la misma piedra en mi vida muchas veces, pero esta, que fue la gran roca, la tengo muy clara. O sea, si preferiría mantener tus relaciones en privado. Sí, así como tengo a mis hijos. Yo creo que para mí esa es la mejor fórmula. Que mis hijos, mi pareja, pertenezcan a mi vida privada y los guardo y los protejo celosamente. Y mi vida pública, bueno, pues esa es pública y esa sí la seguiré teniendo porque es algo que me gusta también mucho. Justo tus hijos, ¿cómo están? En una entrevista Charlie decía que, bueno, tu hijo ya tiene 25 años y que no ha habido acercamiento. Pero creo que ya tu hijo es un, no un joven, no un señor, pero ya toma sus decisiones y cada quien pues tiene que afrontar cómo le fue la vida, lo que hizo y lo que no hizo también, ¿no? A los 24 años ya las personas sabemos exactamente qué es lo que queremos. No siempre, pero en el caso de Emiliano sí. Y él es un chavo maduro, trabajador, un buen hijo, un extraordinario hermano. Tenemos una familia precioso, es bueno hasta para criar a su perro, a Jägger. O sea, de veras es un chavo de primera. Entonces yo siempre voy a respetar las decisiones que él tome y él sabe bien qué es lo que hace con su vida. Oye, legalmente yo sé que tienes tus abogados y que ellos son los que manejan. ¿Cómo va tanto lo de Cuernavaca como lo de justamente esta casa que habita Charlie y que pues ya debe desalojarla, que no entiende, pero que así debe de ser? Lo que a mí me queda muy claro es que muchas veces no hacemos cosas en la vida porque no queremos entrar en conflicto, ¿no? En mi caso yo no tomé acciones legales hace muchos años porque no quería entrar en conflicto. Y la vida es tan generosa que me trajo un asunto idéntico. Entonces ahora tengo dos. Eso lo que a mí me hace pensar es que uno tiene que afrontar las situaciones de la vida, que aunque sean injustas, que aunque sean dolorosas, que aunque sean frustrantes o lo que sea, si están ahí es porque la vida quiere que pases por ahí. Entonces es lo que estoy haciendo, tomando las acciones, siguen caminando, mis abogados siguen trabajando y pues yo sigo trabajando mucho en mi paz interior y en deshacerme de todas las emociones que este tipo de asuntos me pudiera provocar para poder ser feliz y estar tranquila. Oye, Ingrid, y de pronto... ¿Qué son precisamente estas situaciones, no? Te lo pregunto porque no eres la única mexicana ni la única mujer que tiene estos conflictos. Y hay muchísimos, digo, en mi caso con mi mamá, que dijo, ay no, ya no voy a pelear. Cosa que hoy yo le digo, me atontaste. Pues es que no es una situación de dinero. El yo no voy a pelear me llevó a tener una situación idéntica. Entonces a mí ya no me queda de otra. O sea, no, porque finalmente no quiero que me vuelva a suceder una tercera vez. Yo he trabajado mucho y a ustedes les consta toda mi vida para hacerme de un patrimonio, para darles una buena vida a mis hijos. Y no está bien que haya personas que quieran quedarse con propiedades que no son suyas. Si yo no tomo acciones ahorita, lo más probable, por lo que veo en mi experiencia, es que me vuelva a suceder y eso ya no lo quiero. Por lo tanto, no me queda otro remedio más que hacer lo que se tiene que hacer y lo que a lo mejor debería de haber hecho desde un principio.